Aplausos Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien No ven Querida Por lo que quieras tú más ver No es compasión de mi tute Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida, mi vida está partida Oye, sin ti Querida Querida, mi vida está partida Oye, sin ti Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Eh, 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 eh Gracias por ver el video.